La última encuesta presentada por MIR Consultores revela que la carestía de la vida es el principal problema que está afectando a la población de los países de Centroamérica y países circundantes, con un 31.6% seguido del desempleo del 24.4%. El 24.4% menciona el problema del empleo en todos estos países, el 19.2% habla de inseguridad ciudadana, particularmente delincuencia, el 7.6% de pobreza y el 4.1% de corrupción en los gobiernos. Esto es a nivel global. La carestía de la vida, en El Salvador el 47.9% de las personas entrevistadas menciona que el principal problema en ese país es el tema de la carestía de la vida, que han elevado los precios. Aún cuando tenemos que recordar que en El Salvador la moneda que circula es el dólar y se suponía que ahí donde circula el dólar la economía se mantiene estable, pero todo va a indicar, por lo menos en este caso El Salvador, de que la cosa no es tan así. En Costa Rica el 33.7% de los entrevistados expresa problemas económicos. La encuesta también revela que el gobierno de Nicaragua es uno de los mejores evaluados por su población en Latinoamérica. El gobierno con mejor calificación en América Latina es el del Salvador, del señor Nayib Bukele. Él comenzó con 88.2% en septiembre del 19 y hoy, o al finalizar el 2022, tiene 86.6%. O sea, solamente ha disminuido cero punto, o sea, uno punto y pico, ¿no? Es relativamente baja su disminución. 1.6%. Luego, el gobierno de Nicaragua, del presidente Ortega, que está en sus cuatro periodos, él inició en agosto, o sea, la primera medición que nosotros tenemos, agosto de 2007, 35.9%, hoy está en 76.9%, o sea, más 41% tiene con respecto a cuando inició en esta nueva etapa. Luego, el gobierno del señor Rodrigo Chávez en Costa Rica comenzó con 76.2% el año pasado en junio y hoy tiene 68%, ha bajado 7.8%. Dicha encuesta es una herramienta que forma parte del proyecto panóptico de la opinión pública. Noticias 12, Darlen Tellez.